Paraguay Me está volviendo loco Cuando toda la gente creía que tú y yo Seríamos felices Estoy decepcionado, olvidarte no puedo No niego que te quiero, no me hagas sufrir ¿Qué tal para cuál éramos los dos? ¿Qué tal para cuál éramos tú y yo? ¿Qué tal para cuál éramos los dos? ¿Qué tal para cuál éramos tú y yo? Negra Éramos metal ¿Qué tal para cuál? Cristiano Romero ¡Guitarra! Yo no sé qué pasa con nuestro cariñito Me está volviendo loco Cuando toda la gente creía que tú y yo Seríamos felices Estoy decepcionado, olvidarte no puedo Yo no niego que te quiero, no me hagas sufrir ¿Qué tal para cuál éramos los dos? ¿Qué tal para cuál éramos tú y yo? ¿Qué tal para cuál éramos tú y yo? Quiero que bailes y que gocen mi ritmo Porque esto es Cristiano Arminio El Pantano de Villa Ya viene una montaña Ya viene bajando el indio Sonando los carinetes Al estilo de mi tierra Luciéndonos en su canto Lo que sufren sus hermanos Luciéndonos en su canto Lo que sufren sus hermanos Porque es la naturaleza Por eso se puede hacer nada Y aunque quisiera ayudarnos Ya no se puede hacer nada Alegre no dice el indio Alegre en su tonada Al que llegó el sufrimiento Vamos a bailar la cumbia Cumbia Cristiano Arminio Cristiano Arminio Cristiano Arminio Lema ya Ven de la mano Lema ya Ven a bailar K Ven de la mano Lema ya Ven a bailar Hey Mi Lema ya Hey Mi Lema ya Lema ya Vente la mano Lema ya Ven a bailar Lema ya Hey Ya tiene el hora Lema ya Eh, ven a bailar 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 Sabe bailando la negra y lindo no, la va siguiendo Sabe bailando la negra y lindo no, la va siguiendo Ella es un conde morena que baila, no se respeta Ella es un conde morena que baila, no se respeta Y el baile si se calienta cuando yo toco esos buenos Ella mueve sus caderas al compás de mi revuelo Ella mueve sus caderas al compás de mi revuelo Ay nene espera un ratito que otra cumbia va a empezar Ay nene espera un ratito que otra cumbia va a empezar Y me reemplazará el tipo pa' poderte acompañar Y me reemplazará el tipo pa' poderte acompañar Ay compraré un manopo de velas y enseguida las prenderé Ay porque esta noche a la nena seguro que la alcanzaré Ay porque esta noche a la nena seguro que la alcanzaré えば de mi revuelo Y una temperatura a la nena seguro que la alcanzaré Pida en mi corazón, me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedo en el alma, una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido, yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor ¿Qué te lo sientes? Lígara Cristian Armenia Ricarra Me burlas de mis penas, y de mi corazón Me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedo en el alma, una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido, yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Respeta mi corazón Respeta mi corazón Me burlas de mis penas, y de mi corazón Me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedo en el alma, una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido, yo soy el perdedor